Bueno, nosotros le vamos a decir la probabilidad que hay de que Orlando en dos tiros haga un gol. Como pueden ver en el video, Orlando falló un tiro. O sea que vamos a buscar las probabilidades donde solo ha hecho un gol. Como aquí pueden ver, aquí hay uno que sí lo hizo y el otro no. Y aquí también, uno lo hizo y uno sí. O sea, uno más uno es dos. Dos de dos tiros que Orlando hizo. Esto es igual a uno. O sea, la probabilidad de que Orlando en dos tiros haga un gol es de uno por ciento.